hola a todos y a todas vamos a celebrar el segundo aniversario de mi canal y lo voy a celebrar con doctor mario el mismo el mismo personaje del super smash bros que tira que pelea tirando pildor y pildoras en el super smash bros ultimate y en algunos otros y ese fue eso es uno de los juegos de puzzle y sin más que decir vamos a comenzar vamos en media sí y fiebre y él el juego consiste en en tirar pildoras a los a los virus y eliminarlas y eliminamos al rojo perfecto empezaré con el de abajo y listo vaya falta un poquito para acertar a este y le damos dos a dos virus de un solo tiro y listo es una pena que esa pildora amarilla se tenga que desperdiciar y listo perfecto azul se va el virus azul se va y hoy ahora le toca el rojo las que no necesite a la esquina y nos falta uno un virus rojo ahí donde lo ven es una botella y mario va tirando pildoras y cada vez que aumenta el nivel aumenta la dificultad y esa es la grasa ups no me fijé bien apresuré demasiado pero bueno no pasa nada y listo nos vamos y ahora sigue y plaf eliminamos al virus rojo a uno de los virus rojo ups y lo acabo de arruinar que bien bueno ups y listo ya está y hay una pildora azul que ha suspendido en el aire y listo y listo y nos vamos ahora día libre para las pildoras azules y listo eliminamos uno y eliminamos el otro ups otra vez estoy como peleando y vámonos vamos a eliminar los que quedan aquí y listo hacerle focus al virus amarillo ese es el plan y vámonos con el azul y listo y y listo ya está el grandísimo error que he cometido jamás el más grande que he cometido jamás y nos vamos a la parte baja y nos vamos rápido hacemos veloces y un buen combo y listo y listo y listo ya solamente nos queda uno y listo y listo ya está y listo ya ya se me está poniendo difícil y ups y lo acabo de arruinar bueno no pasa nada lo puedo arreglar ups sí que me estoy demorando y y listo y listo ya estamos y y y y y y falle y listo está bastante difícil pero bueno hay que sobre sobre llevar y listo ya le llevamos uno de los pilares y lo acabo de arruinar vamos a seguir intentándolo y listo dos de un solo tiro y listo encajamos perfectamente y listo y listo dos de un solo tiro y dos de un solo tiro y ahora ya no es dos de un solo tiro sino uno de un solo tiro vamos a eliminar y ahora hora de hacerle focus al rojo perfecto listo y y solamente nos queda el virus amarillo por lo visto son los tres colores principales los de los virus y listo y listo casi va a ser una buena jugada pero bueno no pasa nada otra vez un error mío otra vez me equivoco eso está poniéndose más difícil y eliminamos vamos con este coso con esa cosa y listo listo y lo eliminamos toma toma y toma y terminamos y seguimos con el amarillo de por allí y nos enfocamos y nos vamos y listo y nos queda el rojo y y y y ya está nos falta uno una cosa interesante también se puede eliminar virus en horizontal como lo habrán visto bueno no pasa nada intentaré eliminar uno de manera en la de manera diagonal y y no pasa nada y listo y nos queda el virus amarillo el virus amarillo y listo y lo logramos a pesar de todo no me enfoque muy bien listo y y listo y listo ya está vámonos con el virus rojo y y y listo ya está de nuevo y podemos intentarlo una vez más listo ok Mecho, ¿ok? Y... ¡Tama! Listo. y vámonos bueno la idea era que coincide en ambos pero bueno no pasa nada eso es llamó rapidez y nos falta este y eliminamos a ambos como estaba planeado y nos queda este otro y listo y atacamos a dos virus al mismo tiempo de un solo tiro solamente nos queda el azul y el rojo eliminamos al azul y va a tocar una mejor espero a que llegue el doble rojo para darle para darle un final doble y listo era justo lo que quería este último ya lo dejamos por ahí bueno no era lo que tenía en mente pero bueno y bye bye bueno si no me deja otra opción no hay otra opción y listo dos de un solo golpe y nos queda este toca empezar a atacar desde abajo bueno bueno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡No, dos! ¡Ups! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Está listo! ¡Gracias! Y nos falta aún el virus rojo. Y listo. Perfecto. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es un video suscríbete. Subo un video todos los días de acuerdo al horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. A. Celderu. The Hyrule Z. Elucio X. Temajo Catastorm. Carla Velázquez. Tecya Gameplay. Garby 7a. Ana Gamer. Y Daniela Gamer. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 ¡Gracias!